El otro día... Este es nuestro tema, Mirta. Sí, el de Miley Cyrus. Hablando de Unión Invisible, el otro día, en un discurso, mencionaste una cifra, 540 creo. ¿Se la dedicaste a alguien? Creo que era para mí. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿540 era ser un mal nuevo? En realidad tiene varios significados. Es cuando alguien te da una vuelta y media, Eso es 540. Eso es 540. Cuando alguien te da una vuelta y media encima de nuestra conexión. ¿Entendés? Pero además tiene otra explicación. Tiene una explicación desde el... Con las tres reformas de las tres generaciones. 180 por 3, ¿cuánto da? 540. Son raros ustedes. Para mí somos tal para cual. Para mí somos tal para cual. Me encanta conocerte. Exacto. Y bueno... Así es un placer. No es nada malo, digo que son raros. Son distintos a todos. Somos exóticos, ¿o no? Son distintos. Tienen su personalidad. Sí. Pueden comer. Somos felices. ¿Qué? Somos felices. Son felices. Nos hacemos bien el uno al otro. ¿Conviven? ¿Conviven? No, no convivimos, pero pasamos muchas horas juntos dentro de lo posible de las actividades que tenemos. Imagínate que un próximo presidente está lleno de actividades. ¿Va a ser el presidente? Están solos. Gracias. Gracias.